Hola, aquí de nuevo tratando de terminar este tema de métodos de elementos finitos y trataremos en esta ocasión lo que tiene que ver con generación de mallas bidimensionales por supuesto, que son las que tienen mucho mayor interés no pretendo darles todos los conocimientos acerca de cómo se genera una malla sino más bien, ustedes capten las ideas principales en el caso de la generación de mallas bidimensionales fundamentalmente usando elementos triangulares y también elementos en forma de cuadriláteros vamos a ver esto más adelante con los ejemplos que les he preparado para este día aquí, la fuente de donde he tomado la mayoría de los gráficos que les voy a presentar en este día son de un programa de cómputo basado en MATLAB diseñado por Per Olof & Persson que se llama DistMesh y que pueden encontrar en el repositorio de MATLAB y si no, pues simplemente hagan una búsqueda del nombre de este personaje, Per Olof & Persson y combinado con la palabra DistMesh y seguramente encontrarán el programa para que lo descarguen y lo utilicen ustedes para hacer este tipo de dibujos bueno, pues el primero de los ejemplos que tenemos aquí a la izquierda ustedes podrán percatarse de que se trata de un círculo que está siendo aproximado mediante la unión de triángulos es decir que el mallado que tiene interior es un mallado triangular pero no por ello vamos a cubrir perfectamente bien el círculo que está ahí es una aproximación, si tuviéramos un zoom veríamos realmente que las caras que están justamente con la periferia, vamos a decir sobre la circunferencia de este círculo pues son caras planas y sabemos que un círculo no tiene caras planas es una cara curva, pero bueno entonces este es una manera de hacer una aproximación utilizando una malla triangular por supuesto pues este sería digamos uno de los dominios más sencillos el que le viene aquí a continuación es otro ejemplo en donde es un ejemplo digámoslo así de un dominio que es una especie de combinación de cosas por la parte digámoslo así externa por llamarla de alguna manera tenemos está limitado el dominio por un cuadrado que está aquí y que en este caso por supuesto todas y cada una de las caras que tienen los triángulos que colindan con la frontera pues obviamente son planas son líneas rectas pero también como decía el dominio está limitado por la parte interna si por un círculo que está ahí marcado y seguramente si tuviéramos una especie de lupa obtendríamos una cosa semejante a la que mencionábamos aquí es decir que no obstante que se vea muy bonito y que casi casi se pareciera que la circunferencia está perfectamente cubierta pues no es el caso entonces también este digamoslo así es un dominio que está casi casi aproximado del todo mediante una malla triangular el otro que viene aquí a continuación es digamoslo así entre comillas más sencillo entonces en este caso el dominio que está aquí delimitado por todas estas líneas rectas que tengo aquí que está marcando con este puntero con signo de más pues obviamente este permite que el mallado que es también triangular ahora sí cubra perfectamente bien todo el dominio si tenemos aquí otro caso esta es una elipse ok y de nueva cuenta digamoslo así aunque se ve bastante bien el mallado no apreciamos de que en efecto solamente se está aproximando el dominio mediante un mallado triangular pero no es perfecto y un caso más que tenemos aquí como ejemplo ese que tenemos aquí al último es este en este caso lo que tenemos o lo que representa la parte más más interna que tenemos aquí no es otra cosa más que un una ala de avión y se pretende hacer ciertos estudios con 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 termo 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 ya sé de flujo de fluidos perdón entonces este es el el dato importante en cuanto a estos ejemplos pero hay más ejemplos que se pueden generar con este con esta fuente que es el programa de cómputo Dismesh y bueno pues aquí se aprecia bien lo que estaba mencionando hace un momento ¿qué es lo que se aprecia? lo que se aprecia justamente es lo que venía mencionando o sea que aquí es un una un plan una línea recta mejor dicho ¿sí? en cada una de las caras de estos triángulos y por lo tanto se ve claramente que no estarían cubriendo el círculo al que pertenecen entonces este aquí es muy notorio ¿sí? ya no lo es tanto aquí pero también está presente la misma dificultad de hecho ya lo habíamos mencionado de hecho es el mismo la misma figura de la diapositiva anterior y aquí tenemos lo que muchas veces llamamos que es un mallado más fino ¿sí? es un mallado más fino ¿sí? a diferencia del que está aquí a la izquierda bueno pues la diferencia es el tamaño de malla ¿sí? que en este caso se le llama ese tamaño del triángulo y podemos observar claramente que es un mallado mucho más fino de la derecha después tenemos un cuarto ejemplo en esta diapositiva el cual es como quien dice una especie de rondana una especie de arandela ¿sí? como también se le conoce donde está prácticamente cubierto el dominio ¿sí? pero tenemos dificultades para hacerlo del todo ideal sobre la frontera exterior del dominio y sobre la frontera interior del dominio bien y pasamos al último ejemplo que está aquí que es semejante a que ya habíamos descrito antes bueno se ve con toda claridad ¿sí? como para la parte interior es decir aquí aquí hay estos problemitas y se alcanza a ver ciertamente que la combinación ¿sí? este de todas estas líneas rectas pues me forman un un este un polígono ¿verdad? este pero que de ninguna manera me cubren perfectamente bien el esa circunferencia bien pues vamos a continuar el programa Dismesh también tiene una capacidad para hacer algunas animaciones el señor o profesor investigador Olaf Persson ¿sí? este creó este par de animaciones que a mí en realidad me sorprendieron la primera vez que las vi así que las quiero compartir con ustedes primero tenemos las animaciones de mayas con triángulos 2D ¿sí? él presenta este esta animación donde ustedes pueden ver como el proceso que él escoge para ir escogiendo seleccionando hasta llegar a una malla lo va haciendo muy dinámico entonces va pasando de tipos de dominios y de mallados gruesos a mallados más finos conforme transcurre el tiempo aquí ya pueden ver un mallado más fino que el anterior y todavía continúa haciendo un círculo aquí tenemos un mallado aún más fino y continúa haciendo un círculo insisto aquí tenemos otro tipo de mallado son triángulos aquí tenemos otro tipo de mallado entonces hemos regresado prácticamente al mallado este es otro de los cuales les había presentado este es fíjense bien tiene un corte en la parte superior y en la parte inferior de todas maneras estamos hablando del mismo tipo de mallado triangular entonces hasta que logra obtener un mallado con ciertas características es cuando se detiene y cambia la siguiente figura aquí tenemos probablemente la última no lo recuerdo bien pero pues es importante lo que hace este señor es prácticamente magia con lo que él realiza con este programa que desarrolló para su tesis doctoral seguramente encontrarán dentro de en el mismo repositorio o en el miren faltaba este que es el caso de la rondana o arandela vean como en la parte interior la malla es relativamente más más fina si mientras que hacia la parte externa es más más pero cuando ya tenemos algo así si vean cómo va cambiando entonces hay criterios para poder elaborar las distintas mallas o mallados triangulares que le está generando entonces al parecer eso espero que este haya sido el último si este fue el último entonces pasamos a la siguiente animación que es bastante sugerente es muy muy bonita un poco tardadita pero vale la pena observarla ahí cada una de las pelotitas en rojo este son precisamente los los nodos si que está ubicando si para su mallado con tetraedros si entonces aquí están viendo cómo está buscando la mejor opción poco a poco va tratando de corregir hasta que finalmente encuentra uno entonces ya que finalmente la encuentra después todavía se atreve a hacer este tipo de animaciones que es bastante sorprendente y es prácticamente sobre la superficie de una esfera obviamente la esfera no está totalmente cubierta es una aproximación a la superficie de la esfera entonces bueno pues entonces ojalá tengan la oportunidad de 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 descargar este este programa y todo lo que trae consigo bien entonces dicho lo anterior pues vamos a pasar a algo que también pueden encontrar en los opositores de MATLAB ya no es de la misma persona no recuerdo exactamente el nombre del programa de cómputo pero es un programa sencillo que incluso con un mínimo cambio de de digamos de datos de entrada genere digamos esta porción de una telaraña pero así se ve pero en realidad es la cuarta parte de un supuesto círculo entonces lo que quiero que observen aquí es que este programa lo que hace después de todo es me dice en rojo cuáles son los los números de los nodos globales o sea los que están en rojo ok todo lo que está en rojo me está diciendo cuáles son los números globales de los nodos y todo lo que está en azul me está diciendo que quiénes son los números de los elementos elementos entonces lo que está en azul son números de elementos lo que está en rojo son los números de los nodos globales, entonces aquí para mí es importante que se den cuenta de que hay dos tipos de elementos, no son los mismos elementos todos ellos, de hecho hay dos tipos de elementos como lo vamos a ver a continuación, el primero de ellos es este tipo de elemento, este tipo de elemento es interesante, porque es un cuadrilátero, y como este hay una gran cantidad de ellos, y contamos este como el número uno, dos, tres cuatro, bueno tenemos cuatro en cada una de estas entre comidas franjas, entonces serían cuatro aquí son otros cuatro, aquí son otros cuatro, y terminamos con que tenemos doce de este tipo, entonces como lo habíamos visto en clase cada uno de estos doce elementos se pueden convertir en elementos de referencia como este es decir este, realmente es una representación de este que está acá ok, es una representación de este a través de una transformación esto fue motivo de un problema de tarea o bien de examen de la vez pasada entonces vean ustedes que aquí está la transformación, aquí pueden ver la transformación para x, aquí pueden ver la transformación para y, si, y quiero que observen si, observen detenidamente que a diferencia, si, de la transformación cuando el este cuadrilátero, si, en realidad no es un cuadrilátero sino bien es un rectángulo y está orientado conforme a los ejes x y y entonces estas expresiones se simplifican y puedo decir fácilmente que estas funciones perdón, estas xm1, xm2 son mucho más sencillas si, entonces pero en el caso más general por eso yo no le he puesto xm, xm más 1 y que se yo si, por eso les puse xm1, xm2, xm3, xm4 y después yn1, yn2 que sería el xm1, yn1 pues no sería otra cosa más que las coordenadas de este punto el 13 el 13 entonces el 13 vamos a decir que es el 1 si, después tenemos el el 12 global que le corresponde a este después tenemos el 18 que es el 13 y finalmente el 17 que es el 14 si, entonces tenemos esta transformación en este caso de elemento de un cuadrilátero si, a un cuadrado perfecto si, en donde obviamente podemos construir así como está ahorita pues prácticamente se está sugiriéndonos el elemento bilinal de Lagrange bien, pues dicho esto entonces les decía que también existe otro tipo de elemento si entonces aquí el elemento si, en cuestión que quiero que ustedes vean si, es este entonces de este tipo de elementos hay cuatro si, cuáles son estos cuatro pues ahí se ven prácticamente que es el elemento que está aquí es el 1 es el 2 es el 3 y por supuesto es el número 4 que tenemos aquí bueno pues entonces estos cuatro elementos se tratarían de manera distinta porque ellos obviamente no son no son cuadriláteros si, pero pues eso no debe de ser mayor motivo de preocupación ¿por qué? pues porque para ello también existe una transformación que nos puede llevar fundamentalmente de la mano si desde este desde este triángulo de referencia que está con las coordenadas en sus vértices 0, 0, 1, 0 y 0, 1 nodo 1, 2, 3 local si y aquí lo que podemos observar si lo que podemos decir es que ah bueno pues el número 1 bueno podemos asociárselo al número 1 si después tenemos el nodo número 6 que se lo vamos a asociar al 3 y después tenemos el nodo número 5 que se lo vamos a asociar al nodo local número 2 y bueno aquí está la transformación obviamente esta transformación no tiene este 4 sumandos sino 3 sumandos porque porque son 3 funciones base locales que ustedes recordarán ciertamente muy bien y bueno ya me daré cuenta si es cierto o no a la hora de la sesión de preguntas y respuestas que tendremos a las 5 o 15 de la tarde bien pues entonces esto es la forma si de tratar de convertir si para simplificarnos la existencia la presencia de elementos que tienen esta forma en una malla una malla que aquí como pueden ver es una malla mixta mixta en el sentido que está manejando dos tipos de elementos si uno que de forma cuadrilátera y la el otro que es un triángulo bien entonces pasemos ahora a como sería la complicación en el caso digámoslo así de un refinamiento todavía mayor bueno pues aquí estamos viendo que nuestro dominio que está aquí justamente que es como quien dice una una este es el primer cuadrante de un círculo entonces pues está dividido en una serie de zonas radiales pero también está perdón de zonas radiales y también está dividido en una serie de zonas angulares entonces bueno aquí por supuesto el número total de nodos globales aquí lo pueden ver es setenta y uno si no acaso ver bien creo que setenta y uno si aquí tenemos el número uno si ese fue el setenta y uno y decíamos que los que están en azul son los números de elemento entonces aquí tenemos todos estos entonces si yo les dijera ahorita por ejemplo si cuál es la entrada si en la matriz de conectividad que le corresponde a el elemento número cincuenta estoy cierto que cualquiera de ustedes me lo diría o no bueno no deje de ver el desenlace terrible de este capítulo en la tarde a las cinco quince y de igual manera si aunque no se aprecian bien si yo les pidiera cuál es la entrada en la matriz de conectividad quizás para este triángulo que está aquí pues también con toda seguridad me lo dirían entonces vamos a continuar y vemos aquí a continuación todavía algo más más complejo si entonces ahora tenemos que la la placa circular como le llaman aquí si este pues es todavía más inmensa en cuanto al número de nodos globales aquí el número de nodos globales es 141 aquí lo pueden apreciar este es el número más grande aquí en la parte central pues está el número uno que es el primer nodo global aquí tenemos el nodo global 130 aquí tenemos al nodo global número 60 y así sucesivamente les recuerdo que hay una parte que tiene elementos triangulares que aunque la mayoría de todos ellos es son elementos que son cuadriláteros entonces igual forma la parte anterior que yo podría preguntarle bueno y para este elemento el 88 cuál es la entrada correspondiente de la matriz de conectividad sí y igual para uno de los triángulos que está aquí en la parte más interna cuáles son también entonces bueno y viene el caso más complejo todavía que es obviamente la la malla la placa circular completa bueno pues aquí todavía tenemos más nodos globales y en principio en principio si mi vista no me engaña si al parecer tiene 210 reserva que me equivoque insisto 210 este nodos globales aquí ok y cualquiera de ustedes puede responder a interrogantes de por ejemplo aquí para este elemento el 168 cuál sería la entrada correspondiente en la matriz de conectividad bueno pasamos entonces si al siguiente y bueno aquí es algo que dicen ustedes uff si ya se me se explicó la vida no porque ahora vamos a ver los elementos a los que estoy acostumbrado ah bueno está bien cada quien tiene su zona de confort y aquí en este en este en este caso si lo que podemos observar es que al igual que antes tenemos el nodo global número 1 y el último de todos ellos es el nodo global número 64 si aquí observen que la numeración a diferencia de como nosotros lo habíamos venido haciendo si es en forma de es fila perdón es columna por columna aquí está el 1 el 2 el 13 4 5 6 7 y 8 por 8 son 64 así que 64 es el número total de nodos globales mientras que en cuanto a elementos hay 49 elementos entonces aquí está el número total de elementos 49 y seguramente sabrían decir cuáles son cuál es la entrada correspondiente en la matriz de conectividad sin pensar en condiciones de frontera por supuesto si las dijera pues entonces ciertamente habría que modificar la cantidad total de nodos incógnita bien pues entonces tenemos esta aplicación que también existe en el repositorio de MATLAB que es una aplicación bastante sencilla bastante cómoda en donde se resuelve la ecuación de calor sin dependencia en tiempo y presenta los resultados para un mallado triangular y este mallado triangular o sobre este mallado triangular se está mostrando los resultados en forma de colores si y a su derecha está la baja de colores lo que nos quiere decir es hasta dónde o qué valores puede llegar a tomar el resultado que en este caso sería la temperatura si en un dominio en un dominio bastante sencillo que va de 0 a 1 que va de 0 a 1 en ambas direcciones aquí está el dominio de 0 a 1 de 0 a 1 y aquí está el máximo si digamoslo así que podríamos pensar que existe y aquí está el mínimo que no es otra cosa más que el valor de 0 si en la parte central por así llamarla en esta zona si es donde está la parte entre comillas más caliente ok mientras que en la parte en azul pues es obviamente donde tenemos la parte más más fría bien y para terminar si también en el mismo repositorio de MATLAB pueden encontrar otra aplicación que resuelve la ecuación de calor pero en este caso no se trata de un dominio tan sencillo como el anterior que era un cuadrado que iba de 0 a 1 de 0 a 1 sino que ahora se trata de un dominio como los que veíamos inicialmente quizás la cuarta parte en efecto es la cuarta parte y aquí lo que vemos es en este dibujo si es que se está usando un mallado triangular en efecto si pero que el dominio si la parte interna que es un es un círculo si que tiene de radio aproximadamente 1.4 probablemente si este y fuera de ahí pues se forma un cuadrado si un cuadrado que es de 0 a 3 y de 0 a 3 o sea es un cuadrado que tiene del lado 3 y el círculo tiene un diámetro de aproximadamente 2.8 entonces aquí está la solución si entonces si yo les preguntase en estos momentos si cuál es la condición de frontera en la parte interna estoy seguro que me lo dirían si y seguramente me pueden decir también cuál es la condición de frontera sobre las caras si del cuadrado entonces aquí tenemos el mismo resultado pero con otra perspectiva o con otro punto de visión iba a decir de vista pero eso sonaría a otro tipo de connotación otro punto de visión en donde estamos viendo como quien dice desde la parte superior el resultado y lo que nos queda es esta distribución de colores entonces aquí en esta distribución de colores podemos apreciar que la la parte este que tenemos si la más caliente es la parte de hasta mero afuera o sea la que está en la frontera la frontera externa mientras que la parte más fría se encuentra en la frontera interna que está aquí entonces verán que esto es muy interesante hay gente que se dedica prácticamente a la generación de mallas de estas características pueden ser triangulares pueden ser en forma de cuadriláteros en fin todo depende de qué tipo de dominio se nos presente a veces se emplean ciertos criterios para generarlas a veces son otros criterios para generarlas tomando en cuenta algunos aspectos físicos o la presencia de gradientes o algún otro tipo de características insisto no pretendo darles una clase de cómo se generan las mallas sino ilustrarles en cuanto a cómo pueden llegar a ser estas y una vez que están dadas estas ustedes pueden realmente generar lo que sería la matriz de conectividad y en consecuencia pueden generar las matrices de rigidez en X la de rigidez en Y la de rigidez en Z si fuera el caso y así sucesivamente la de masa el término de fuente y todas esas cosas entonces esto es muy muy importante y es prácticamente la clave que falta por cubrir prácticamente en cualquier programa de cómputo que tengamos una variante más acerca de los diferentes tipos de elementos que podemos llegar a combinar entonces esto es lo que quería indicarles en esta clase yo los invito a que visiten los propósitores de MATLAB creo que no es necesario que tengan o posean el MATLAB una licencia sino más bien que suministren su pues lo que es básico su número su perdón su correo electrónico y no recuerdo si en mi caso me preguntaba también la escuela y mi nombre de hacer caso pues simplemente suministrenlo MATLAB es una compañía seria seguro que no va a hacer mal uso de sus datos personales así que yo los invito a que lo hagan y así como lo que les he ilustrado que es lo más básico que he visto en MATLAB excepto lo primero que es la generación de mayas de este señor Peer Olf Person este todo lo demás es muy básico si entonces esto último esta diapositiva que aún está presente me llamó mucho la atención de que realmente el programa de cómputo tal y como lo descargué y lo utilicé ya utiliza una pequeña base de datos de cómo fue estructurada la malla o sea que el programa de cómputo hasta donde yo entiendo no genera la malla ya la usa entonces eso es muy importante porque si nosotros contamos con un programa de cómputo en donde le demos el dominio y este programa se encarga de generar la malla entonces junto con la malla les va a generar cierta información adicional probablemente incluso les de la matriz de conectividad entonces ya no batallarían y su programa o cualquier programa sería útil para resolver el sistema algebraico resultante entonces les recuerdo que esta tarde vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas y casi casi estoy seguro que estamos acercándonos a pasos vertiginosos hacia lo que sería el examen el tercer examen parcial entonces aquellos que todavía no me envíen sus primeras dos calificaciones es decir la calificación del primer del primer examen parcial y la del segundo examen parcial por favor les pido que me la envíen si no lo recuerdan es suficiente con que me digan profe no lo recuerdo pero no me voy a estar esperando demasiado tiempo entonces para el tercer examen decía yo tenemos que tomar nuestras previsiones y lo que trataré de hacer es enviarles la siguiente semana no esta la siguiente semana les voy a enviar como acostumbraba hacerlo antes cuando tenemos nuestras clases presenciales les voy a enviar varios exámenes de ensayo que bueno que se dirán ahora de ensayo pero que son exámenes que apliqué en el pasado sobre esta serie de temas que hemos visto a lo largo de ahora sí que ya de prácticamente dos meses y fracción entonces dicho esto pues les envío un saludo esperando que todos se encuentren bien en compañía de sus familias que cuiden de ellos especialmente de aquellos que ya son grandes de edad y que sigan protegiéndose como lo hacen hasta hoy y que sigan adelante en sus objetivos en sus metas en su vida esto que estamos viviendo lo deben de tomar solamente como una experiencia más en sus vidas como una lección como es una oportunidad de aprender algo nuevo sí y de que no obstante la difícil prueba por la que estamos pasando todos vamos a salir adelante así que sin más que tengan un excelente día hasta la vista hasta la vista y hasta la vista